¡Suscríbete al canal! ¡Baile, baile Barbies! ¡Ele la primera Barbie! ¡La original! ¡La original! ¿Cómo te va? Bien, contento, de verdad. ¡Auto! Agradecido de estar una vez más aquí con toda la gente hermosa de Caribeña. Gracias a toda la familia Capuñada y a Carecita. ¿A Carecita? Sí, que hace poco ha sido su cumpleaños. No lo sé, por ahí. ¡Qué buena! ¡A Carecita! No, ¿cómo está, Carecita? No te resentía que ahí te hemos traído tu regalito. ¡Ah, ya! ¡Pi, pi, 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 pi! Si es así, todo bien. ¡Ay, pura sabrosura! ¿Qué estamos? Vamos a poner un romántico. Un poquito romántico. ¡Dice! Hoy me levanté y otra vez los ignoramos. Recuerdo aquella vez cuando el mundo nos juramos. ¿Qué pasa? Me voté en tu cartera desde hace varios años. La costumbre poco a poco fue ganando. Ya no quiero más reclamos del pasado. Si tu celular me ha ganado de antenar. Siempre, siempre, siempre. Si tu celular me ha ganado de antenar. Somos dos farsantes a los ojos de la gente. Y nuestros sueños y deseos se sumaron con el tiempo. Fuimos perdiendo. Pero nos miramos como dos extraños. Y cuánto desierto tiene esa canción, ¿no? Es decir, uno vive con alguien, pero son como dos extraños en casa. Sí, sí, sí. Todo nos ha pasado con firmo por dos, Alu. Sobre todo cuando vives en un hotel. Oto, ¿cómo te va a sostener una relación con la persona que amas laboral? Digo, ¿cómo haces, hermano, de verdad? Para verla todo el día. La sabiduría holanda. ¿Cómo hace? ¿Quién se tolera? ¿Quién se tolera a quién? ¿Cómo hace a Tonela, diría yo? Acá, pues, ahí estoy tolerando mucho. ¡Ah! ¡No! Mira, si no voy a poner el dos soportos ahorita. Cuando te cases, me pasa la voz. Mira, Oto, te voy a decir algo. Mira ese comentario y va por, imagínate cuántas personas más deben empezar lo mismo. No se puede ni escudar, Oto. Ah, no, tranquilo. A la fecho, a la fecho. No se puede ni dormir un ratito. Gracias, padre. No, sí, sí. Además, ella diría, estoy con Oto. No, sí, no, en realidad sí, sí, estamos, este, nos llevamos súper bien, ¿eh? Ahí vamos. Ahí vamos. Algo está pasando por acá. No, ahí nos agarramos. Pleitos en el paraíso. Eso me gusta. No, ahí también nos agarramos de las trenzas. No, bendiga. No, sí, siempre es difícil, ¿no? Pero ahí tú sabes la paciencia, pues, sobre todo en mi parte. Aclarando, aclarando. Recalcando que la paciencia va, o sea, la paciencia es la virtud que tiene Atonela. Oto, ¿y tú? Bien, no, en realidad, este, sí. ¿Cuál es tu virtud? Mi virtud, mi virtud es, este... ¿Cantar como Luis Miguel? No, 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 no. No, mejor... ¡Seshky! ¡Limítalo! ¡Seshky! No, 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 lo que pasa es que sería... Que venga Luis, que le venga Luis. No, es que yo mismo no puedo decir mi virtud, pues, tendría que decir, ella tendría que decir mi virtud, ¿eh? A todo. ¿Cuál es la virtud de Oto? A ver, la virtud. Esa es el que se puede contar, que se puede contar. Es muy soñador, muy empeñoso. Soñador con razón, tenía que venir antes. ¡Ah! ¡Vamos, Eus! ¡Vamos, Oto! ¡Vamos, ahí! ¡Para, dale el paso! ¡Seshky! ¡Tiene ganas de cantar! ¡Tiene ganas! ¡Sí! ¡Vivin! ¡Ya vamos! ¡Papacito! ¡Ese es mi marido! ¡Ese es mi marido! ¡Aquí en la playa! ¡Siento tu cuerpo vibrar! ¡La cuero, la cuero, hermano! ¡Cerca de mí! ¡Ata somos su parito! ¡No, no, no! ¡Yo soy una cuarita más gordita! ¡Es tu palpita! ¡Es tu cara! ¡Es tu cara! ¡Es tu pelo! ¡Siento tu besos! ¡Estremezco! ¡Estremezco! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Vamos, Oto! ¡Este es tu palpita! ¡Oy! ¡No, escúcheme! Ahora último que vine, estuve ahí, este... ¡Ahí estamos ya! ¡Miguel, por ejemplo! ¡Acá hay amigos! ¡Acá hay amigos! Si eres Luis Miguel, ¿tú quién eres, Antonella? Yo soy... ¡Lucero! Creo que podría ser Marta Sánchez. ¿Qué quieres cantar? A ver. ¿Qué quiero cantar? Dos extraños, gracias a Dosito, tu juega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos diciendo que es la primera Barbie de la cumbia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para currugarnos de cucharita y presenciar el amanecer. Y eres una careta muy redondita, la naricita, la chiquitita y una boquita para morder. Otoniel Ríos. Quiero bailar sabroso con mis amigos. ¡Ay, ay, ay! Tengo una gana loca de festejar. ¡Ay, ay, ay! Porque encontré el amor. El amor bonito se siente rico y es tan bendito que se me antoja hasta cantar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La vida es fiesta. ¡Fiesta! Porque tú estás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Necesito por tanta dicha infelicidad. ¡Esa es mi mujer! ¡Ah! ¡Una vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa es mi mujer! A ver, ¿quiere escuchar a Andonel? ¡Esa es mi marido, a ver! ¡Esa es mi marido! ¡Esa es mi marido! Ya, tiene el sello, tiene el sello. ¡Lleva el sello! ¡Ya está con sello! Ya está ya. Hermana, ya, estamos retomando el tema de la Barbie. Tú has tenido que traer primero el bim-bim, pues. Oye, sí, me hubiera tatuado acá en la frente, ¿no? La Barbie de la cuna. Acá, por todo el lago. Lo hubiera tatuado a Toniel, aunque sea, en su frente de Toniel. Ahí siempre. ¡Ay, no te va! Otto, ¿en qué medida eres celoso con tu esposa, Adela? Nadie, está seguro. Digamos que... No, cuatro. ¡Oye, qué, no! ¡Oye, qué, no! ¡Oye! Tú dices, del uno al diez, cuatro, cinco. Ya no, pues. ¿Qué situaciones te dan celos? A ver, ¿qué situaciones? Por ejemplo... ¿Qué es lo que te puede dar celos o te provoca a Toniela? ¿Qué me puede provocar celos? Dile, dile, es que es el momento del desahogo, por favor. Sí, lo que me puede provocar, ¿no? ¿Qué creo? A Toniela se lo ve, que es bien tranquila, una chica bien... Bueno, no, en realidad no celos, no celos, pero sí, por ejemplo, una vez estuvimos en un evento... ¿Ya? ¿Se acercó un pan? No, no, este... ¿Lo chapacintura, lo chapacintura? No, este, quería este... ¿Los apechugadores? Claro, ¿no? Ahí va, los cinturadores. O sea, ya viene, a ver, hazlo con Miguel, hazlo con Miguel. Por ejemplo, va al mercado a Toniela, va al mercado, va al casero que vende pollo, le dice, póngame las patas en el pescuezo. ¿Qué dices tú en ese momento? No, 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 mira, te cuento la experiencia, ¿no? A ver, a que cuente la experiencia donde Toniela se puso celoso. Claro, no, no es que me haya puesto celoso, sino que la juide, nada más. Ay, ay, qué lindo. ¿Cómo fue, cómo fue? Lo que pasa es que venía a querer invitarla a salir a bailar, y ella no quería, pues. Ay, la ha querido someter. O sea, la quería sacar a bailar, la quería sacar a bailar, y ella no quería, pues. El pata estaba muy... No quiero vivir en escenario. En escenario estaba, pues. Ay, no quiero... Ya vino muy insistente, ya. Yo no hice nada la primera, segunda, segunda, segunda. Estaba un poco con su trajito, de repente. Cuarta vez. Está, pero en todos los trabajos. Ya cuando vino cuatro veces, ya ella me metía. Ay, ya. ¡No, pero tranquilo nomás! Te te olvidaba que yo soy acá. ¡Ese es mi mujer! Le dijiste. Tranquilo, Lucilio. Tranquilo. Mira, un hombre celoso, acá Andrea también es celoso, ¿no? Digo, su esposo es celoso, porque es ancho. Es ch... Y mi hija es la malla. Claro. Los puedo hacer llegar a las altas esferas, pero depende de ustedes. Oye, pero Río Van... A las altas constelaciones. Río Van ha logrado conquistar a Chibolín y a Magali, ¿no? A Magali, ¿no? Cualquiera no lo hace, ¿no? Caceritos de Magali, acepten. O sea, con Dios y con el diablo. Sí, nos han nombrado sus ahijados. Ah, son los ahijados de Magali. Sí, sí, nos han nombrado sus ahijados. Y por ahijados que son, me imagino que tocan ahí gratis. No los ampayan. No los ampayan. Número uno, no los ampayan, otro día. Número dos, este... ¡Ay, qué no! Número dos, tocan gratis en su cumpleaños en Magali, me imagino. No, pues que solamente hemos estado sus 25 años. Ya nos quedaría en Siria. ¿La han visto? ¿Alguna vez la han visto sin maquillaje? ¿Sin maquillaje la han visto? No, bueno, en realidad no, porque siempre vamos al programa cuando ya está todo listo para salirnos al aire. Y está todo producido ya. Ay, ya, ya, todo, el programa, ya todo. Ay, ya está bien. Todos, todos. Los DJ y todo, ya no hay pleito con los DJs. No, ya no, no creo. Ha pasado como 40 DJs por ahí. Muchachos, ¿cómo va avanzando la orquesta? Porque está en venta el bus de Papilón, no sé si quieren comprarlo. ¿No te creo en serio? Sí, está en venta. De los cinco de oro. Con todo y chofer. Bueno, vamos avanzando muy bien, con mucho cariño. Bueno, gracias a Dios, todos los fines de semana estamos en las mejores fiestas sociales que hay. En las mejores bodas. Te voy a contar algo de mis amigos. En los mejores matrimonios, en los mejores corporativos. Claro, de mis amigos acá. Ellos son, oye, todo matrimonio, tú lo ves ahí ellos atrás. ¿Estuvieron en el tuyo? No, yo no me he casado, hermano. Ni me he casado. Ahí vamos a estar, Andréita, con fe. Pero voy a conseguir esposo primero. Ya cuando te cases. Que puedas pagar un matrimonio así, ¿no? Ya cuando te cases, ahí estamos, ¿no? Claro, en un momento. Otoniel, ¿qué es lo que ustedes dan ese plus que hace que ustedes estén presentes en todas las bodas? Bueno, en realidad, nos han seleccionado dentro de las diez mejores orquestas. Ellos son los Zumba, los Zumba, los Zumba de las bodas son. O sea, tú traes la boda y aparece ahí Río Van. Sí, estamos disfrutando de lo mejor. Estamos, armamos el tonazo, hacemos nuestras fiestas temáticas, nuestros cambios de vestuario, nuestros... ¿Y saben qué? Me han pasado por ahí un dato que pareja que se casa con Río Van no se separa. ¿Ah? La cava la va incluida, eso es que apita. Claro, qué bonito, de verdad, qué bonito. Chicos, queremos invitarlos porque este 15 de septiembre vamos a estar en Chancay, ahí celebrando el Día de la Medicina, ¿eh? En Chancay, un abrazo. Entonces, van a celebrar y van a estar en inauguración seguramente del puerto de Chancay. ¿No, Marco? Porque ellos están en todos los eventos importantes. Ahí hay pura sabrosura, claro. Vamos a armar el tonazo. Vamos, Río Van. Chicos, momento de regalar, ¿les parece? Aprovechando que está aquí Otoniel y Antonella. A ver, ¿qué regalamos? ¿Qué regalamos? Chicos, vamos a regalar pollito. Pollo a la brasa con papas fritas, ¿ah? ¿Cuál va a ser la dinámica, Marquito? Bueno, simplemente la gente tiene que llamar. Ya. Bueno, mandar un mensaje de audio, ya está, más fácil. Manda un mensaje de audio al 90020-7785. Cantándonos un tema, cualquier tema, pero que le pongan la palabra pollo. La palabra pollo. Por ejemplo. A ver, tú vas a arrancar, Marco, que arranque Otoniel. Otoniel. A ver, vamos, Oto. Uy, Oto. Ay, ay, ay. Oto, por favor, no me defraudes, ¿ah? La palabra pollo. Pollo. Pollo, pero así, cántale al pollo, pero así, con todo tu sentimiento, hermano. Vamos, Otoniel. Precisamente ahora que no te veo pollo, me han dicho que has estado engañándome. Qué pollo para más desgraciado. Qué triste. Y me faltó la papa y también las cremas. No te pases, pollo. Porque pollo a la brasa. Me quedaste chico. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Defiéndete, pollo, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues ellos dicen la verdad, mi querido pollo. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Te cayó mal, te cayó mal. Porque pollo a la brasa. Sin papita no es pollo. Cómeme, como siempre. Por favor, cómeme. Necesito bebé. Porque pollo a la brasa, me hiciste eso. Siguiente concursante. Vamos, Atonella. La de Pedro, la de Pedro. A ver, va a cantar. ¿Acapella o...? ¿Cuál, la de Atonella? Pollo, pollo, pollo. La de Pedro. Es de Pedro, Pedro. La de Pedro, la de Pedro. DJ. Eh, 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 eh. La tengo atentamente y no lo inventí. La clásica extrañera con un área. Todo conmigo, ya está. ¿Cuánto vas a olvidar la letra? Cuatro letras. ¿Cuántas letras? Dos horas más tarde. ¿Cuántas papas? ¿Cuántas letras? Tiene que tener escribido. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el gol, ahí viene. Ahí viene el pollo. ¿Qué? Pollo, 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 pep. Pollo, 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 pep. Pollo, 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 pep. Más nada, más nada. Algo así, algo así. Algo así. Algo así. Que más de su mensaje de audio, el 900277. Estamos con los chicos de Río Banco. Yo tengo algo con el pollo. A ver, a ver. Miguel Moreno. Otra con el pollo. Había una vez un profesor que caminaba a un cedero y se encuentro con un niño que te va un pollo en la cartera. Ya. Y le digo, ¿qué iba a ser? Un pollo. Un pollo, sí, un pollo a la brasa. Con papas. Ya. Y terminaron juntos con el pollo del profesor, niños, y fueron felices con el pollo de la brasa. Nada. Nada. Pero ahora, expresidente Castillo. Está por. Usted. Canción con el pollito. Pollito con papas. 7785. Manda tu audio y te puedes ganar tu pollo. Pero al último estamos escogiendo porque hoy los jurados son los chicos de Río Banco. A ver, escuchamos entonces, ¿ah? Ahí está, ahí está. Audio. Vamos a escuchar audio. Chicos, atentos. Me parece, ahí vamos, ahí vamos. Hola, ¿qué tal amigos de la caribeña? Este es el baile, el baile del pollo a la brasa. Este es el baile, el baile del pollo que todos lo comen. Este es el pollo a la brasa, y lo come así. Sí, ese pollo a la brasa viene desde el 2000. Este es el baile, este es el ritmo que a todos le encanta, el ritmo del pollo. Ahí está. Está de moda, está de moda. Está de moda el ritmo del pollo. Listo, ¿qué les pareció Antonella, este amigo Otonien? Muy bien, muy bien. Excelente. Mejor final que mejor inicio. ¿Qué tal el remate Antonella? Quiero escuchar más. Bajo a otro participante. Ahí va, ahí va. Hola muchachos, la caribeña sí suena. Hola. Ahí voy a cantar mi canción del pollo. Dale, a ver. Hace mucho pollo no sentía, lo que siento en este día. Pollo, eres tan rico, pollo. Quiero comer pollo frito, pero a lo mejor el pollo a la brasa. La, 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 la. Está romántico. Está llorando a la pena. Pollo, pollo, tengo hambre, ¿dónde estás? Lo importante es que canta con sentimiento, ¿no? Sí, sí, extraña el pollo. De gordo se escapea en el aire. Le está metiendo feeling. Sí, sí, su feeling. Como homenaje ahí al marco. A ver, ¿qué les pareció a Antonella o a Doniel? Feeling, ah, feeling. Ha llorado por el pollo. Sí, mi feeling. No, pero hasta ahorita tengo mi preferido, ¿ah? Es el primero, el primero. Hasta ahora. Al último, falta, falta. Tenemos más abuelo, Marco. Aquí otro. Andrea, tú. A ver, vamos. Ahí va. El día de rico pollo a la brasa. Gracias, Diosito, por darnos ese gusto de comer. Canción Cristiana. Gracias, Diosito, por darnos ese pollito a la brasa. Gracias a todo el mundo por disfrutar. Gracias, Río Van. Está cantando gracias. Gracias, Diosito, solo que embalada. Gracias. Gracias. No, ella es mi favorita. Ella es mi favorita. Era la canción. Ella recibe de Chichico. Claro. Era la canción de Río Van, versión pollo. Claro, pero. Ay, ay. ¿Te das cuenta? Mira, la canción de Río Van. Yo dije que es una canción cristiana. Pero esa es mi favorita. ¿Qué le pareció? 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Mi favorita? Andrea, tú. ¿Tú tienes una canción por ahí? Andrea. Estoy pensando justo. Ay, ay, ay. Este. ¿Quieres un pollo? ¿Para, para, para, para? ¿Quieres un pollo? ¿Tarán, tarán? ¿Quieres un pollo? Sí. ¿Quieres un pollo? Ya. No lo puedes negar. ¿Quieres un pollo? Toma tu pollo. ¿Tarán, tarán? Toma tu pollo. Toma tu pollo. Toma tu presa. Sí. Dame tu presa. ¿Presa? Dame tu papa. A ver. Otro, otro audio. Escucha, me doy palabras maldichas. Si no vale. Claro. Maldecida. El pollero yo soy y mi vida se va acabando. ¡Eh! El trago, el pollo y comas de licencia. Vane su saldo, vane su saldo, por favor. Otro, otro, otro audio por aquí. Ahí va. Escuchamos. El pollito Labrason se come así, con sus papitas doradas y su ajícito, y su bayonesa, y su quechum. Riquisísimo el pollito Labrason. Este es compositora. Con su graciosa y acompañada con la música de la caribeña, el pollito Labrason. Esto parece un spot. Para que venga que suena. Ha hecho su versión original. Está escribiendo. Esta es la señora, la esposa de Carlos Rincón. No, parece un spot, un spot hecho por Marco Antonio, parece. ¿Qué les pareció, Andrea, este, Antonella? Antonella, Antonella. Sí, sí, ha tenido su ritmo por ahí. Sí, sí, sí. Su letra también. La ha metido, la ha metido su color, la ha metido su sabor. Sí, sí, su crema, la ha metido su crema. Marco, ¿hay otro peor? Marco, a ver, te toca uno, tío. Hay más, hay más. Hay más. A ver. Escuchamos. Arroz con pollo yo quiero comer con una rica papas para saborear, que tenga ají, que tenga cremitas y una rica gaseosa para saborear. Y una rica gaseosa para bajarla. Un clásico, un clásico. Arroz con pollo. Pero me sonó más que era como arroz con pollo, ¿no? Papas con pollo quisiera. Ahí era, creo, ¿eh? Sí, pero. Antonella, ¿tuvo opinión, por favor, de la señora? No, ha rimado, ¿ah? Ha hecho su esfuerzo apuntado y ha rimado las sílabas, ¿sí? Da ganas de darle el pollo a Antonella, hermano, de verdad, porque. Es la que mejor cantó, Antonella. Bueno, Marquitos, tenemos todavía algunos sábados. Un obvio más, Marcos. Vamos con otro, vamos con otro. Ahí va. Bueno, les saluda desde la equipa. El pollo a la Blase es sonidísima, pero el mejor pollo es el pollito tomando agua. Así lo va a poner a la locutora. ¡Ay, a mí por qué! Un saludo para la locutora. Los fans, los fans. O sea, le gusta el pollo, pero. Es indirecta. A ella le dice el pollito. A ella le dice el pollito. Pero le gusta más el pollito tomando agua. Ya está bien, no mandaste tu canción, pero mandaste tu chiste. Está bien. Está bien, está bien. El tema va a pasar la vida. A ver, están contando las intimidades. Imagínate. ¡Ahí va, ahí va! Chicos, este es mi baile del pollo. A ver. Si pollo, eres aún, eres aún. ¿Eres aún? Mañana, gallo serás, gallo serás. Mirá. Y te lo comerás, comerás. La versión chavito. Me gustó. La versión Don Parriga, Don Parriga. No necesitaba chito. Si tú eres pollo aún, pollo aún, pollo aún. Mañana, gallo serás, gallo serás, gallo serás. Está buena, está buena. Está buena, ¿no? Está buenísimo. ¿Te parece otro nieto? No, sí, está bueno. Está buenísimo. Bueno, este es un ensayo porque los pollos llegan mañana. Ya, este. Bueno, Marco. No, me está regalando. Es el momento de regalar, Marjito. Sí, sí. Ya, ok, vamos a elegir uno entonces, a ver. Vamos a seguir escuchando y en el siguiente bloque tenemos ya. Ahí abajo es lo que regalamos. Siguiente bloque regalamos. Los chicos de Río, van, van a escoger al ganador en el siguiente bloque porque hoy nos acompañan. ¿Cuántos ganadores son? ¿Cuántos ganadores? Tenemos un ganador. Tenemos un ganador para el pollo y otro para la papa. Ahí a los dos se juntan y ya. El tema es que se junten. Comen completo. Ya la entrevista la hacemos a las 10 de la mañana. Gracias, chicos. Ya, vamos a la pausa. Somos el super show. De la caribeña. ¡Sí, suena! ¡Sí, suena! ¡Sí, suena! ¡Sí, suena! ¡Sí, suena! Quiero decirte mucha cosita linda. Tu ruptarnos de cucharita y presenciar al amanecer. Diana es una carita muy redondita. La naricita tan chiquitita y una boquita para morder. ¿Otoniel? Quiero bailar sabroso con mis amigos. ¡Ay, ay, ay! Tengo una gana loca de festejar. Porque encontré el amor. El amor bonito se siente rico y es tan bendito que se me antoja hasta cantar. ¡Díselo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La vida sí está. ¡Está! Porque tú estás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gocito por tanta dicha y felicidad! Y por decisión unánime, ¿ah? Tenemos aquí al ganador. El audio ganador. ¿Quién es unánime? Lo escuchamos, ¿ah? Dice así, dice así. Aquí está el ganador. Déjenme solo con mi pollo. Hoy quiero comer para llenar. Y si traen papas, y si traen cremas, Hoy quiero comer para llenar. Este es mi mancha, quiere comer para llenar. Déjenme solo con mi pollo. Hoy quiero comer con sus papás. ¿Qué le pareció, chicos? Y si traen cremas. Acá ha habido una... Mientras hacíamos TikTok, Marco escuchó todos los audios. Sí, sí, sí. Él solito deliberado. Es un maduro, él. Es un maduro. Es un dictador. Y ahí le toca su alita. Sí, sí, sí. No, es un dictador total. El audio que acabamos de escuchar es quien ganó. Es el ganador, sí, sí. Es el ganador. Es así autoritario. También consideramos que no hayan ganado anteriormente. Claro, bien. Es su vecino. Y eso va a medias con el pollo. Va a medias, va a medias. Ya sabes, ahí somos. Ahí le toca el pollito. Ya, 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 ya. Ya se aseguró un ala. Pero aquí se va a comer el pescuezo. A ver, entonces, le toca la... Entonces, él le ha ganado, él le ha ganado. Ah, perfecto. Te felicitamos desde aquí. No, y ¿sabes qué? Y él se lo va a entregar. En la pollería, en la pollería. Lo que pasa es que acá le van a entregar el vale. Él lo va a llevar al vale, lo va a ir a caquear a la pollería. Y ahí en la pollería lo va a esperar. En la pollería, ¡vum! Sí, sí, mira, mira, hermano. Pero es que era un pollo. Sí era un pollo, pero yo te he hecho ganar. Un cuarto le doy nomás. La mitad, la rabadilla, el pescuezo. Un octavo le va a dar, un octavo. Y Marco seleccionó el vale que viene con helado. Acaba de mandar su dato. Se llama Henry Vázquez Lazarte de Lurín. Ibarra. ¡Buenas, Henry! ¡Buenas, Henry! ¡Te ganaste tu pollo! ¡Eso, Henry! Ibarra. Gracias, muchachos de Río Ban. Gracias, Antonella. Gracias, Antonella. Chicos, muchas gracias. El Ken y la Barbie visitándonos el día de hoy. Gracias. Chicos, de verdad que de tiempo que no los veo. Los veía en la tarde, ahora estoy en la mañana. Bueno, hace tiempo. Andrea no la ve. Hace tiempo. De verdad que es muy contento. A te lo soportaba, creo. Gracias por la invitación. Síganos en todas nuestras redes sociales como Río Ban Orquesta. Nos pueden contactar a la página de Facebook, Instagram. Estamos en todas las plataformas digitales. O también nos pueden llamar al 942-656746. o al 9955-87300. Ahí nos atendemos para todos los contratos. ¿Y dónde puedo llamar, Antonella? ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Eres un faltoso! Ya te ha dicho que por faltoso a uno le ha parado macho. No, la paz, hermano. La paz. Soy evangélico. No seas faltoso. Vetele un pollazo, hermano. Un pollazo. Pásame un pollo para agarrar los pollazos. Por favor, Antonella, despídete. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Este 15 de septiembre estamos en Chacay con la gente hermosa de Poréano. Los queremos. Y se armó el tonazo con los chicos de... Río Ban. ¡Pura sabrosura, papá! Muchísimas gracias a toda la gente. Eso fue el Super Show. De la caribeña. Sí, suena. O también soy gay. ¡Suscríbete al canal!